Aquí tenemos a Don Luis Oigan haciendo la mezcla para que vean que si la hace desde cero Esta mezcla que es para el capeado de los chiles Los chiles van rellenos con un quesito muy rico Que híjole, sale bien gratinado Ahí después de hacer la mezcla, vean, a punto de turrón quedó Ponen la harina para capear los chiles Y que queden, vean, bien empanizaditos de esta harina Y ahora si hasta el fondo de la mezcla Y oigan, es con la mano porque son garnachas, garnachas callejeras Y así se tienen que comer, eh Y aparte queda más rico así, vean O sea, tiene que quedar hasta el fondo bien, bien embarrada de toda esta mezcla rica Y chequen eso, oigan, aquí el capeado de este chile queda en su mero punto Aquí por Don Luis ya tiene mucha experiencia haciendo estos chilitos rellenos Y bueno, aquí con la tía que siempre que venimos nos atiende con toda la actitud como siempre Y estos chilitos capeados que nunca fallan, eh Vean nada más Y vean estos, híjole, vean que chulada en cuanto los pone, vean Está burbujeando y tarda más en ponerlos que los chilitos en hacerse Y ya ganaron su color bronceadito, eh, vean Ala, no, no, y aparte huelen deliciosos, eh Una verdadera chulada Quedaron estos chilitos bien capeados, bien ricos Y no queda más que disfrutarlos Ya con un piquito de gallo y así Y a darle vuelta a la mezcla que faltan más chilitos todavía por hacer Pero bueno, con estos tenemos por ahora Porque la gente ya va a llegar aquí al tianguis del sol Y aquí con la tía esos chilitos son bien pedidos Así que ahora sí a dejarlos reposar Para quitarles el exceso de aceite, eh Vean nomás el tamaño, el colorcito, el color El color bronceado que agarró es increíble Ahora sí a comer algo de... ¡Gracias!